Se logró, porque lo solicitó el ciudadano gobernador, una inversión para mejorar los caminos, las carreteras de Tlaxcala. Vamos a estar trabajando gobierno estatal con el gobierno federal, con trabajo continuo, con una relación permanente y con respeto. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena. ¡Que viva Tlaxcala!